Ay, no tiene más batería, espera. Ah, no. No, tengo otra. Tengo preparada. Ay, lo dejé en mi... Ok, vamos a hacer otra cosa. Te esperamos. No, 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 la tengo acá. Tengo mi oficina. ¿Nadie tiene una batería de estas? No, una pila. Sí. No sé si le decimos pila. Claro, batería, pila. ¿No? ¿No tiene? No sé. Ay. No tengo otra batería. Pero tengo... Tengo esto. ¿Vas a grabar? Sí, estoy grabando. ¿Me puede grabar el audio? Ojalá que... Eso es lo que traté de mandar la vez pasada. Ah. Ese archivo, no sé... No, ok, yo lo grabo también, por si acaso. Pero si esto funciona en su... Cosa esa. Sí, mejor, grabamos más de uno. Puedes agarrar. Esperen que para que no se... A ver... Ay, no me había que saqué el app. No tengo el app. Bueno, confiamos que tu grabación va a funcionar. Ok, sí. Y si quieres, cuando termina, vamos a mi oficina y tratamos de pasarlo a mi... Sí, funciona muy bien. Ok, genial. No se puede grabar nada. Y la pregunta es por qué está este trauma latinoamericano. ¿Sí? Interesantemente, Colón, el tema de Colón en Estados Unidos, se adaptó a otro tema, que es la realidad de los nativos americanos. En Latinoamérica, el tema con Colón es más directo, porque la representación de Colón es Pizarro con Atahualpa, Cortés con... Bueno, esa es la otra parte, ¿no? La Malinche era ese intermediario entre las dos culturas. Eran los que traducían. Es un tema maravilloso. La Malinche era una princesa de la casta de los millicas, ¿no? De todas las tribus o pueblos o gentes, sería mejor la traducción. Porque hoy estaba escuchando a la mañana un tweet y alguien decía, la tribu Inca. Yo decía, sí, era un imperio. Sí, sí, sí. Es gracioso, ¿entiendes? Porque es un poco nuestra, todos, cuando digo nuestra me incluyo yo, nuestra ignorancia. De asumir que donde yo vivo, lo que yo hago es lo normal. Es lo verosímil. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Si yo soy hombre y veo el mundo de una manera, asumo que eso es verosímil. Eso es lo normal. Pero tú vienes y me dices, hey, wey, no es lo normal. Hey, wey. Hey, wey. No, no es lo normal para mí. Bueno, nosotros nos criamos en una sociedad europeizada, como la Argentina, que es un blanqueamiento europeo, que se puede discutir en las otras naciones también. En la cual Colón era considerado el que descubrió América. ¿Qué va a descubrir? Que estaba descubierta. Interesantemente, si uno lo lee a Colón, Colón no es un conquistador. Si uno lee los diarios de Colón, que nosotros leíamos los diarios, no acá, pero en la universidad, leíamos los diarios de Colón. Colón es un europeo que no sabe dónde va a llegar. Es un delirio absoluto. El diario de Colón es interesantísimo. Es un... Es una... Es surreal. Llega... Dice que llega a un lugar donde estaban los hombres perros. Y los hombres perros le hablaban. Y él era muy corto, muy... Parecía ser, por lo que escribe, que era muy bueno, ¿no? No venía a matar a nadie. Y se vuelve con la noticia de que ha encontrado a las indias. Que indias... Que no eran las indias, eran las américas. Por eso llamamos la palabra indios. Que no son indios. ¿Qué van a ser indios? No son de la india, son de las américas. Luego, no, viene la segunda parte, que son los conquistadores. Cuando viene la noticia, allá hay lugar, empiezan a mandar a los conquistadores. Y los dos más conocidos son... Hernán Cortés. Hernán Cortés con... Montezuma. Montezuma. Sí, la conexión de los dos grandes que se encuentran es Cortés con Montezuma. Y en el sur es exactamente lo mismo con Pizarro y Atahualpa. Atahualpa. Sí. Que se encuentran en Cajamarca. Si algún día alguien ve la película The Day After Tomorrow, los chicos están compitiendo. Le dicen, this famous conquistador, fine, you know, Atahualpa, in the city of Cajamarca. Y el chiquito dice, oh, Pizarro. Genial. ¿No? Atahualpa y Pizarro es la misma conexión que encontramos con Cortés y Montezuma. Bueno, nada, esto es muy importante, no porque hoy es, digamos, el Día de la Raza o el Día de los Nativos Americanos o en el pasado decíamos que era Colón, porque marca una fuerte tensión con el Imperio Europeo, no con España solo, sino Europa y las Américas, especialmente América Latina. ¿Sí? Se ha adoptado eso y se ha traído aquí también a otro problema, que es el exterminio de la gente local. Por ejemplo, ¿cuánta gente habla Olónia aquí? Y este es el territorio de... Bueno, nosotros estamos trabajando para una clase de Olónia, es bastante difícil, tenemos que encontrar a alguien que lo haga. Hay una profesora que se tomó un sabático. ¿Por qué es el idioma de aquí? Este no es el idioma, el inglés no es, el español es el antes, pero antes el español había gente aquí. Por eso se llama Olónia. El idioma de las Américas no es el español. ¿Sí? No es el español. Menos eso, en inglés. Es el idioma del Imperio. Conocimos el Che, el Che, el Che, el Che, el Che, el Fridel. Los nativos van a pensar, bueno, me parece mucho al que vino como un pizarro. Sí. Yo cuando era más joven, muy hippie, cuando era así, ando en Bactu, la Pachamama, ¿no? ¿Qué es la Pachamama? The Earth. Mother Earth. Mother Earth. Ese es el idioma en el sur. La Pachamama es la madre tierra. Y los jóvenes en la triométrica siempre quieren volver. Vamos a ir a Machu Picchu. Es como la Meca. La idea es de ir a la Meca o de ir a Jerusalén. Es ir a un lugar donde es el origen, ¿no? Nosotros queríamos ir a Machu Picchu. Por eso, en el Morrozaico, el Che va a Machu Picchu, ¿no? Porque queremos volver. Pero nosotros cuando vamos ahí, volvimos. La madre, sí, acá estamos. Y la gente local dice, tú pareces mucho al que vino acá hace 500 años. Y ya, pretty much. Vamos a 85% en España. No puedo darle, ¿entiendes? Ese es un tema muy importante para nosotros. Hay otra segunda vuelta. Porque, por ejemplo, cuando en las independencias del sur estaban estos jóvenes muy delirantes, ¿no? Muy hippies de la época, que eran como Bolívar, San Martín, que querían cortar con el imperio. Eran los descendientes de estos conquistadores que dicen, no, Adam is my father. I don't like what my father did. ¿Sí? Vamos a ir a cambiar todo. Vamos a ir a Farnson. Vamos a ir con Martin Luther King. ¿Sí? Even though I'm no black. I'm going to go. Oh, mira, ahí viene César Chávez. Yo voy con César Chávez. Y soy el rey contra rubio. Porque como querer cambiar eso. ¿Sí? Y muchos de ellos querían, ellos querían, por ejemplo, en las discusiones, en las, en, digamos, en las colonias del sur, lo que era el río de la Plata, que no era Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, era ese lugar, querían poner a un inca como monarca. Estos jóvenes decían, vamos a hacer un país de nuevo, vamos a cortar con la monarquía europea y lo vamos a poner a un inca. Vamos a buscar cuál era el hijo, el descendiente de Viracocha o de Atahualpa, y lo vamos a poner como monarca de Buenos Aires. Es decir, ¡guau! Por eso es la Argentina, el escudo de la Argentina y también el escudo de Uruguay. Digo, la bandera de Uruguay tiene un sol inca. Viene que hay un sol y tiene una carita con ojitos. Eso era la idea de ellos. Pero estos que decían, vamos a volver a los incas, no eran incas. Y luego viene la segunda etapa, que es el blanqueamiento, que limpian y liquidan a miles, como Roca, por ejemplo, en Argentina, como Mitre, como lo que le pasó a los mapuches en Chile, el ataque a Bolivia, por ejemplo, 500 años sin un presidente de la tierra de ellos. Y son el 80% del país, son Native Americans. Son Native of this America. Ellos eran los dueños de la tierra. Y Evo Morales es el primer presidente mestizo. Bueno, bastante, no, no, puro, ¿no? Claro, sí, es el primer, como lo decimos, el primer presidente moreno. Cuando hablamos de la América morena, no hablamos de la tierra, de los mestizos, aunque sea psicológicamente mestizo. Es increíble que Bolivia no haya tenido un presidente Aymara, como él, por 500 años, es ridículo. Es como Sudáfrica. Por eso, cuando Evo se hace presidente de la tierra, tú, hay una parte, cuando Evo viene, antes de ir a la celebración, lo hacen, no como una especie de rey, o no sé cómo explicarlo, yo no tengo palabras como líder. Y con hoja de coca, porque la hoja de coca es sagrada. La coca, la hoja de coca no es cocaína. No tiene nada que ver. Nosotros agarramos la coca y la hacemos cocaína. Como los papis no son heroína. Nosotros hacemos heroína con eso. ¿Sí? Es como decir, agarrar la sexualidad, que es algo muy lindo, y hacerlo una violación. Es agarrar el rugby, hacer el fútbol americano. Bueno, yo te voy a engañar, ¿cómo? ¿No estás viendo el rugby? No, 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 no. No. ¿Entiendes? El tema con Bolivia, entonces Bolivia le regala a Argentina una estatua, porque hay mucha conexión ahora, una estatua de Juana Suduy, que era una de estas revolucionarias, una mujer que estaba a cargo de un ejército del norte, que peleaba contra los españoles. Ella era media nativa de la tierra, media española, y era una mujer. Esto es en el siglo XVIII, XIX. Ella iba adelante a los tiros. Hay canciones. Juana Suduy, flor del alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Y sigue ella, ¿no? Ella iba adelante. Entonces Bolivia le dice, yo te iba a regalar una estatua de Juana Suduy, que Juana Suduy no era ni, no se sabe bien si era de Bolivia o de Argentina, porque no había pases en esa época. ¿Entienden? Es de los dos. Es del sur de las Américas. Por eso, finalmente, cuando hablamos de las Américas, es un poco tontos, Perú, Chile, Uruguay. Es lo mismo. Éramos toda la misma familia, totalmente fragmentada ahora. Otra cosa para explicar es que en esta conquista hay siempre un segundo problema, que es lo que viene después, cuando se hacen los países, que están estos rastreamientos, matanzas de nativos, como en Argentina, rocas, como Mitre, ¿sí? que mandaban al desierto. Es decir, en el desierto, ellos estaban ahí. ¿Sí? Ellos eran de ahí. Y veníamos nosotros, no, ahora está en mi tierra, es exactamente igual que aquí. Yo llego y digo, bueno, acá voy a poner mi rancho, y entonces, espera, estamos nosotros acá. No, ni uno. Entonces, claro, venían empujando, como los malones nos llamaban, empujando a los europeos, y los europeos le mandan el ejército, el que iba delante a Roca, matando todo lo que se movía. Luego, después de muchos años, Argentina le pide perdón a los pueblos originarios, le pide perdón, por haberlo que hizo, por las masacres. Por ejemplo, yo me crié en un lugar que se llamaba La Matanza. El lugar donde yo me crié, como yo diría, a la vida, se llama La Matanza, por la matanza de indios Raqueles, que eran los que estaban allí. Chile también hace lo mismo, le pide perdón a los mapuches, por haberle quitado la tierra. Por eso hoy a la mañana, se le entiende, y yo estoy diciendo, ¿cuándo España le va a pedir perdón? En América. ¿Cuándo nosotros acá, va a venir Obama a decir, hola acá, a los Estados Unidos? Porque Pablo, Obama no hizo nada. Nosotros no matamos a nadie. Usted trajo la esclavitud acá. ¿Sí? Pero lo dice, toma la responsabilidad, le dice, en nombre de la gente, como yo, te pido perdón, por lo que te hizo mi tatarabuelo a ti. Y eso acá, que yo sepa, no pasó. Sería lindo, ¿no? Que aparezca Obama y diga, mire, lo siento. Lo siento que pasó. Yo no lo hice, pero me duele que haya pasado. En nuestros países, hay un movimiento de repensar esto, y estos son los días en los cuales tú vas a Facebook, y está todo el mundo, ¿no? Pa, pa, pa. Colón. No, la foto de Colón, y una manito al lado. Porque capaz que Colón no quiso hacer nada malo. Pero lo que pasó después, fue una gran violación de las Américas. ¿Sí? Y esa violación, nosotros somos la mezcla. Porque es muy fácil. Oye, alguien decía, me violan a mi mamá. Y me dijo, pero tú saliste de eso, y tu papá violó a tu mamá. Ese es el gran dolor de las Américas. Porque cuando los españoles venían, no eran miles de millones con naves espaciales, eran pequeños grupos. Pero como los grupos en Sudamérica estaban en constante guerra intestina, se peleaban entre ellos, lograron tomar grupos contra grupos. Eso es lo mismo en México. Fue exactamente igual. Eran culturas muy diferentes. La contradicción, por ejemplo, de la imagen, que hay que trabajar, esto es muy rápido, es la Malinche. La Malinche, que era una princesa, según recuerdo correctamente, de realeza, que se junta con Cortés. Y parece que era como la esposa, o la amante, no sé, alguien me va a explicar mi por qué esto, ¿no? Y ella era la traductora, ella traducía de los dos. Entonces, en este lugar, en el medio, de la tensión que hay, de esta gran familia disfuncional que tenemos, es esta literatura. Si uno no entiende esto, es muy difícil entender lo que viene después. No entiende a Márquez, no entiende a Cortázar, no entiende a Rulfo, porque eso es lo que vino después de eso. Y en lugar de decir, nada pasó acá, está todo lindo, ¿no? No, está todo lindo. No, no está todo lindo, fue un desastre. Y nosotros no sabemos eso, no porque somos hippies, si queremos, porque, pobre, si perdieron, estamos a pleno, porque hay documentación de lo que pasó. Hay documentación, hay documentos, había cronistas, cuando los españoles llegan, mandan a Colombia, y lo mandan con tres carabelitas. No sé si alguien fue a España y vio las carabelitas estas, es ridículo, era chiquitita, era una cosa, hacían bote, era como esta habitación, era muy chiquito. Los mandaron con tres cositas, tomá, no le fue la armada española. Y ellos llegan acá, y llegan y están ahí como, y los nativos los venían a ver, y dicen, mira, estos que raros, ¿no? Y él vuelve a contar que él vio, porque había un trasfondo económico, cuando yo volví al rey, y le decía, yo encontré un lugar, que son las Indias, ¿sí? ¡Wow! Acá está el dinero. Gracias. Toda la inversión, el capitalismo lo inventamos acá en Wall Street. ¿Sí? Ya estaba hecho, yo te mando, a ti te doy el dinero, y la iglesia tenía una necesidad de ir con el grupo, porque cuando llegaban, llegaba el conquistador, el guerrero, ¿no? español, con metal, con perros, con pólvora, ¿sí? Con lo que habían utilizado en Europa para pelear contra los moros, contra los musulmanes, contra los bereberes, ¿sí? Ellos vienen con esa tecnología, y llegan, y claro, venía el conquistador adelante, y al lado venía quién. Venía un cura, ¿no? Con la cruz. Es más, a nosotros nos contaban las historias de cómo se encuentra Pizarro, Pizarro con Atahualpa, porque cuando llega a Atahualpa, Atahualpa no era una persona común, no era el rey, como ahora, el rey nos reímos, de Obama nos reímos de Obama, en Inglaterra es una risa, le insultan, ¿no? al primer ministro de la casa, porque es otra realidad. Ellos no, el rey, este, Inca, era el hijo de Dios, para esto. Inca era el sol, por eso el sol era tan importante para él. Eso que está ahí es Dios, y sale ahí prendido fuego, y todo, y se va por la noche y vuelve el otro día, y vuelve mañana, por favor, ¿no? Y volvía de vuelta, y él era el descendiente de eso. Hay otras culturas similares, como Japón, por ejemplo. Hirohito, no era, eh, Hirohito, ¿qué haces? Es el rey. No, era el descendiente del sol, venía del cielo. Cuando ganan la guerra, Hirohito sale, a hablar, yo sé, porque me contaban mi suegro, ellos estaban ahí, cuando pasa, muchos de los policías se agachaban, y no podían creer que el, que el, que el, saliera, que no hay que tocarlo, era, era como algo terrible. Y lo hacen psicológicamente, para mostrarles, ves, ríndete adelante mío, por la radio. Entonces, Japón entra en un shock, es como decirte, despiértate, ahora nosotros, y usted también. Con el rey pasa igual, cuando viene Atahualpa, cuenta la historia. Yo lo voy a contar, como se encuentra la crónica, pero como me lo contaban mis abuelas, nuestros abuelos, decían que llega Pizarro, al Imperio Inca, y no es que llegue a Pizarro, llega a un lugar donde era una ciudad más grande que Sevilla, donde había acueductos, donde cultivaban en la montaña, donde había chasquis, chasquis eran como el correo, y recorrían, creo, desde Chile hasta Colombia, ahora no recuerdo el número, pero algo ridículo, yo creo que ese chasquis es más rápido que el correo moderno, no fue a Inca, pero es diferente, pero lo hacían de esta manera, uno agarraba el mensaje y corría por dos cuadras, corriendo a la máxima velocidad, y cuando llegaba, o una cantidad de espacio, le pasaba el mensaje al otro, y el otro lo agarraba, y así corría, y así llegaban los mensajes del Imperio, porque Sudamérica, Sudamérica es enorme, Sudamérica es como ir desde la ciudad de México hasta Alaska, imagina, en los mapas modernos de Estados Unidos, parece que fue la mitad del planeta, el resto son chiquititos, no, era enorme, y por la montaña, no aquí, en los Andes, que los Andes son nada que ven con las rocas, y los rocas son una risa, eso no es una montaña, eso es sino un paquete, una elevación, estos son lugares altísimos, entonces comían coca para poder tener energía, yo hago lo mismo hoy en día, tomo mate, y usted hace lo mismo, ¿qué toma? a la mañana, café, es exactamente, no, eran drogadictos, que, no, tiene ahí, está Evo atrás, largando la cocaína, está loco, pero, what is wrong with you, take medicine, I mean, it's like, go to sleep, no, eso está ahí, hace miles de años, la coca era lo que te daba fuerza para resistir, entonces dice que llega Pizarro con su gente, y llega a ese lugar, y los Incas ya sabían que venían, ellos tenían gente que le vienen diciendo, ahí vienen, vienen esos hombres raros, de metal, entonces cuando dice que viene Pizarro, Atahualpa sale, yo se lo cuento como se lo contaría un cuentero en Latinoamérica, los cuenteros en Latinoamérica son muy importantes, te cuentan historias, porque así era anteriormente, por eso hay códices, no había nada escrito, había un códice, y alguien se acercaba y empezaba a decir, acá viene Atahualpa, acá viene, y toda la gente se llevaba, y él lee el texto, y dice que Pizarro llega y Atahualpa lo ve, y sale Atahualpa a recibirlo, y sale con su ejército, y lo llevaban en el aire, porque el Inca no tocaba el piso, no lo tocaba, y llega, y cuando lo ve Pizarro, dice que Atahualpa se baja, y así me lo contaron a mí, y dice, Atahualpa lo ve y se baja, y entonces Atahualpa va caminando así, y todo, no, no, no puede tocar el piso, pero Atahualpa se baja, se interpreta, porque se dio cuenta que ellos eran gente como él, Atahualpa sabía quizás que él no era hijo de Dios, pero el resto tiene que creerlo, y Atahualpa se le acerca, y sale Pizarro, y entonces cuando lo ve Pizarro va adelante, porque es una danza de machos, cuando estás comprando carne, y está todo ahí, son todos hombres, no sé por qué, hay una testosterona ahí terrible, yo, 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 nada más, nadie se mueve, ¿no? Y tú, ese, y él no se va a mover, porque yo estoy acá, ¿sí? Este es mi lugar, y tú le estás queriendo mostrar al otro, ese, tu rato es que está ahí, pero el tipo no se mueve, porque no, yo soy bien macho, acá no me muevo, entonces parece ser que cuando viene Atahualpa, Atahualpa se baja, y va a buscarlo, y Cortés va solo, Pizarro va solo, Pizarro dice, yo voy, porque soy el más macho de todos, eso lo hacemos hoy en día en Latinoamérica, cuando las luchas de fútbol se encuentran, no van todos juntos, va el más pesado, yo soy el más macho que tiene la pelota más grande, ¿sí? esto es una jaca, y va a Pizarro, se encuentra cara a cara con Atahualpa, ese es el comienzo del dolor, ese es cuando se encuentran estos dos, y Atahualpa lo mira así, y dicen que el intérprete le da la Biblia, que el cura le da una Biblia, lo primero que le da es la Biblia, y Atahualpa, eso es lo que cuenta la historia, no sabemos si es verdad o no, pero who is, this is how we actually have in our mind, esto es todo psicológico, y dice que Atahualpa lo mira, y le dice, ¿viste qué es? un iPad, ¿no? take a book, ¿no? le dice, book, y no, entonces dice que lo escucha, dice que lo escucha así, le dice la voz de Dios, o la palabra de Dios, es una interpretación, dice que Atahualpa lo escucha, y quiere escuchar, y le tira al piso, y dice, esto, esto, no es Dios, eso, está ahí, Dios, es espectantísimo, eso, en, 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 seguimos estudiándolo, psicológicamente, es lo que dice, es un sacrilegio lo que hace, es la Biblia, es la palabra de Dios, y él le dice, ¿por qué crees en este pedazo de papel? Yo creo en esto, que está ahí, esto es verdad, eso no es verdad, eso es una palabra, Dios, es verdad, Dios está ahí, mira, entienden, el choque psicológico, es muy importante para nosotros, porque eso te pasa a ti todos los días, cuando tú vas a un supermercado, cuando tú ves a alguien de otro país, cuando viene la señora, adelante tuyo, y te pregunta, lo que viene en un supermercado, igual, decía, este pan está abierto, decía una señora, y ella era china, no hablaba, hablaba muy poquito, y todos empezaron a reírse de ella, yo, what the fuck, why are you laughing, no, está bien, dice, pero está abierto, decía, no tiene el hilito, y yo, no, no, es que adentro está prensado el papel, no importa que le falte el libro, pero todo el mundo, ah, eso es Atahualpa, yo me decía, no me, ah, no hay que ser, ¿por qué se ríen de la pobre señora? Podía ser mi mamá, pero debía ser de otra cultura, it's not funny, it's bullshit, y nosotros, claro, porque no, no, no se, no tiene un iPad, la pobre vieja, no, es lo mismo, el otro le dice, mira, la voz de Dios, y lo tira, y lo escucha, y lo se paula, ja, 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 lo está escuchando, y el otro le dice, y ahora sac, es acrilegio lo que ustedes hacen, ustedes creen en un texto, que yo no sé si es verdad, y mírate el contexto, tú crees en un texto, que yo no sé si es verdad, si Dios lo escribió o no, entonces, wow, no, wait a minute, you're shaking my whole culture, yeah, esto es Dios, ahí, ves, ahí, ese es Dios, esto no, entonces, es la contracultura, por eso a mí me interesa la idea de postcolonialismo, agarrar el colonialismo y cambio, y después eso empieza todo el desastre, Atahualpa, Atahualpa, lo matan, Atahualpa, ¿ok? Atahualpa, lo capturan, y piden que le den la misma altura de él en oro, y lo matan igual, es psicologicamente brutal, y Perú es eso, entonces Perú es espectacular, es muy conmovido, ahí están las dos culturas al mismo tiempo, ellos están acá, todavía estamos acá, todavía seguimos hablando de quechua, ¿sí? En otros países, como en Uruguay, como en Argentina, y si hubiera en Paraguay, no tanto, porque estaban los guaraníes, eran grupos más pequeños, más tranquilos, no había que pelearse contra los incas, estamos acá, con las vacas, no había vacas, pero el imperio español lo destroza a todos, por eso en Argentina casi no hay, únicamente si vas al sur, si vas al sur, sí encuentras nativos, de las Américas, de ese lugar, o al norte, lo mismo pasó en otros lugares, pasó en Australia, y pasó aquí, cuando tú vienes aquí, ¿dónde están las tribus? Eso es chocante, la gente le dice, yo voy a Buenos Aires, no hay ningún nativo, ¿qué pasó? I have the same impression, when I get you. Yo cuando llegué, ¿dónde están, no sé, los apaches, los solones? No hay, ¿por qué no? ¿Sí? Es exactamente, es bastante, y seguimos con esta cruz, y para ir terminando, porque no quiero hablar todo el día de esto, es la cantidad de cómices, cuando ellos iban, cuando iban en el viaje, iba uno tomando nota, porque era un tema comercial, ellos querían afirmar, que yo fui el primero que llegó aquí, y cuando el rey te decía, si tú llegas ahí, yo te doy el dinero, si tú llegas ahí, te doy una parte del lugar, pero tú le respondes a la corona, lo mismo con la iglesia, cuando yo llego, te doy el dinero, pero tú ponen la cruz, y fue la mejor inversión, en la historia del catalisismo, es decir, ¿qué tal? porque todavía hoy en día, sigue estando en la iglesia, no lo me burro, no lo digas como feo, ni nada, pero es una movida espectacular, hoy en sí. ¿Todo lo que se convierte en los acuarios, las parroquias, las principales, todas esas en Europa, están adornadas del oro, sacrificando? Claro, se decía que sí, si se juntan, cuando estábamos en Bolivia, unos amigos, hicieron un proyecto, que se llamaba Viaje Infinito, o Viaje Sin Fin, el primero era Viaje Sin Fin, pero había un programa, que se llamaba, Algo Sin Fin, y les hicieron un juicio, y dijeron, no puedes usar eso, y dijeron, llamaron Viaje Infinito, pero ellos van con cámaras, por Sudamérica, y llegan a un lugar, donde están en Potosí, ahí sacaban el oro de las minas, y decían, si se juntaron, todos los avequines de oro, que sacaban de aquí, todos los avequines, los pusiéramos en una calle, de más o menos, qué sé yo, 10 metros, 10 metros es como esto, con esta calle, llegamos de Potosí, a Madrid, con todos esos bloques de oro, si no, los vas poniendo como una calle, tienen los avequines en las calles, te pones una piedra, la otra piedra al lado, con todos esos, hacemos una calle, que va desde acá, hasta Madrid, entonces viene Vongorale, y dice, devuelvemos el oro, ustedes quieren que les pague, la deuda externa, se la pagamos con eso, todo jajaja, pero no es tan loco, lo que está diciendo, yo no estoy diciendo, que estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, trato de ser neutral, pero si tú vienes y me dices, yo te digo, vamos muchachos, tú me dices la cuenta del banco, que yo te di la plata, y tú dices, cóbratelo con lo que no lo bastes, mi abuelito, yo le digo, jaja, está loco, no, es loco, piénsalo, ¿por qué es aceptable, y eso no es? Dime, sí, no, cuando uno va a España, ¿ha estado usted en España? Por supuesto, uno va a los museos y todo, y ve el montón de oro, increíble, que robaron de las Américas, bueno, fueron mis antepartados, con todo lo que se llevaron. Es una razón, de no estoy de acuerdo, con el sufrimiento, que están diciendo antes, de pedir perdón, porque los políticos, y los niños, porque tienen una, una, idea que, que eso, todo, es en el pasado, pero no, no es en el pasado, es, siempre, pasa, siempre, siempre estamos, estamos rompando, de, siempre, todo bien, pasa, claro, bueno, somos más maquiavélicos, por eso, te cuento, porque somos más maquiavélicos, porque cuando tú pides perdón, después viene el juicio, atrás, pero, pero, tiene que, devolver la tierra, o el oro, como el otro, y se está haciendo, en muchos países, porque el presidente, viene y dice, a los mapuches, lo siento, que te robamos la tierra, muy bien, gracias, ahora viene el títico, tiene el estatus legal, que alguien aceptó, que eso pasó, porque aquí, no, digo aquí, aquí, en este tema, no aceptamos que eso pasó, miren si todos los afroamericanos dirían, tú me tienes que pagar por todo lo que nos hicieron a nosotros, y este país fue construido por nuestra clavitud, ¿quién quiere decir eso? bastante difícil, ¿no? está pesado el tema, no es agradable, no, ¿por qué? porque tú hiciste tu riqueza, gracias a mí, mira si vienen todos estos originarios, que no eran en México, porque era, fíjate como Vallejo, que eran médicos españoles, no sé, y viene y dice, pará, acá, era la tierra de Vallejo, esta, era la tierra, de esos latinos que estaban aquí, tú la robaste, la robaron, a la fuerza, es su historia, no, devuélvela, es muy difícil, claro, claro, y después vienen los otros, después venimos y les va a decir a él, ok, ahora fue bien, claro, después de que la agarraste tú, te va a venir otro y te va a decir, ahora devuelvo la mesa, y todo lo que decimos ahora, ahora, porque hay gente que gana, 5% gana el 50% de toda la economía del mundo, ¿estí? es constante, y si todas las mujeres vendrían ahora, una altura de ir humano, sí, pero empezando a discutirlo, empezando a discutirlo, vamos a ir buscando a mejorarlo, porque vieron que vienen todas las mujeres, y dicen, ahora ustedes todos nos van a pagar, por todo lo que le hicieron a todas mis abuelas, por 70 generaciones, tú, Fabián, sí, y yo, ah, ya, ok, ¿cana el 50% de mi? ¿entiendes? ¿entiendes? ¿entiendes el chiste? el chiste, el chiste, no es justo, no es justo, por eso, es bueno, la que no cambien, que podemos hacer con el pasado, pero yo prometo, no hacerlo, todo vuelve a una cierta discusión psicológica, es como decirle a tu hijo, ¿qué puede hacer? I use everything, cuando eres padre, ¿sabes que tú puedes hacer? No hay nadie que tengo hijos, contribute, no, tiene mis text, ¿te equivocaste? como la quido, dejá, se levanta de vuelta lo siento por lo que dice mal vamos a hacer lo mejor y lo vamos a hacer de vuelta y lo que tú también haces mal le dices al otro, que todos hacemos mal y todos los mal que le has hecho a todos eso que tú hiciste, todos nos cumplimos todos nosotros ya, eso es la quido eso es la quido y tú fallas y te quedas y tú fallas y te quedas y te quedas nada posible la gente le está pensando eso yo digo porque cuando los científicos lo dicen siento algo falso claro, ese es el otro tema claro, ese es el otro tiene un ejemplo a ver si lo puedo poner un ejemplo yo lo voy a cerrar porque tengo el magic power con tecnología no sé si puedo mostrar alguno voy a hacer ver algunos links al website para que se vean este es uno de los códices y voy a ponerlos en internet y lo muestra son muy simples y en el medio está Atahualpa es una imagen muy europeizada ¿por qué? porque es muy europeizada porque el que pintaba era europeo y en el medio está Atahualpa y alrededor está su gente ¿no? su ejército y arrodillado y arrodillado y arrodillado ante él está ¿qué? un bizarro y un cura de la Biblia en la mano eso es muy importante para que nos explique que sí fue así porque esto es un dibujo antiguo empezamos a reconcluirlo hay muchos mensajes ¿sí? y al lado de él está el traductor en la literatura colonial siempre el traductor está allí la malinche es la traductora el traductor tiene mucho poder y no quiero entrar al tema porque hay semanas para hablar de esto pero el traductor puede manipular es más se cuenta que Atahualpa le dice dile que se rinda y le dice a Atahualpa dice que te va a matar y el otro estoy un poco inventando no recuerdo exactamente el otro es Batin lo que dice pero el otro le dice que no me mate por favor que no me mate y él le dice él no se arrepiente ¿por qué? entonces el traductor es muy peligroso el traductor es el que más miedo se le tiene porque el traductor es el que salta de cultura como el foreigner ¿sí? el foreigner es ingenious speaking es un accent he knows both cultures ¿cómo sé que lo que dice es cierto? quizás es un comi que es coming here que just destroy our minds ¿sí? es Dracula Dracula es eso el traductor es la misma idea es decir que están en el medio de las dos culturas hay muchos códices de este tipo con eso nosotros sabemos claro que está muy manipulado y cuando analizamos el código no lo analizamos literalmente sabemos dónde está el mensaje del que lo hizo lo que más beneficia es porque no son fáciles hay muchísimos gestos ¿sí? y todos los códices todos los códices hablan de lo que yo hago aquí puedo poner uno aquí es otro en el cerebro aquí es uno algunas veces son brutales este es uno con el malicio aquí se puede ver son poquitos chiquitos pero hay uno se puede poner de otra y muchas veces muestran cómics así hay que ser muy chiquitos lo siento no puedo poner más grande pero muestran de guerras entre ellos cómo luchaban qué herramientas traían hay muchos en los cuales son horribles nuestra gente colgada están todos colgados de aliles y había una pared y un chiquito que lo están agarrando así de la pierna un teo gráfico de la pared es terrible la literatura colonial es profundamente deprimente y sangrienta como la araucana que cuenta la historia del pueblo araucano en cual matan a Paul Policami era el rey de los araucanos y le dicen ríndete y él no se rinde y los mataron de formas horribles porque esta es la edad media y la edad media representada en esta batanza la edad media no había derechos humanos no había alguien que venga y diga no puedes hacer eso no había Naciones Unidas yo sé que me ayudas mucho a veces pero ah era militar y ese gran dolor está tan tristeza a ver si puedo mostrar otra a ver si le puedo mostrar este es un original que te he mostrado ah a ver si puede mostrar lo mejor de esta forma está lleno de estos jóvenes y son los originales y la mayoría de ellos están o en París o en o en España y muchos de ellos se pueden ver inclusive a ver si le puedo mostrar una que la tenía aquí en Chile a la fecha esta mañana están están entornadas a ver si le puedo dar un poquito muestra un que le muestra a un español o a un cura no se ve muy bien pero bueno que muestra es un un religioso sí un cura que le está pegando un látigo y él está llorando y se llama verdugo por cara o la era la confesión eso es lo que dice el anterior decía el anterior como dice decía Atahualpa la conquista en Cajamarca entonces están escritos en un español antiguo pero verdugo por la castidad eso fue lo que está diciendo le está pegando arrepiéntete arrepiéntete porque era un solo cultural que como yo también le digo y él te decía tú qué haces y a veces cuando tengo ganas la paso bien con mi amigo que está calado porque la homosexualidad no era algo que se hiciera no entendía no era algo culturalmente tabú entonces venía al español y me discuré no eso es un pecado pero él dice ¿por qué? no porque es un pecado tienes que arrepentirse de eso eran chocos culturales inclusive en la en la misión la película La Misión cuando llegan a los guaraníes los sacan de la selva y les dicen no vuelvan a la selva porque la selva está en el demonio y los guaraníes decían ¡ay! nosotros somos la selva los guaraníes vieron la película La Misión con Robert De Niro es una película estupenda deberían verla La Misión es una película buenísima y cuenta la historia de los conquistadores y los jesuitas que vivían con los guaraníes porque ellos querían darle la Biblia porque pensaban tú te tienes que arrepentir no porque eran malos porque pensaban que eso era lo mejor y los sacan de la selva y hacen las misiones que son espectaculares yo he estado en las misiones están en el norte de Argentina en parte de Brasil eran lugares increíbles y son rojos porque la tierra es roja y los guaraníes se juntan con los franciscanos con los jesuitas y empiezan a hacer toda una cultura en ese lugar y los eran bastante bueno puede ser discutidos pero eran bastante generosos con ellos a comparación de lo que era el resto el resto los esclavizaban entonces hacen las misiones y al final se lo tienen que dar a Portugal no sé cómo es el tema y le dicen los jesuitas cuando ven que vienen a destruir las misiones le dicen a los guaraníes vuelvan a la selva acá pensé que viene el ejército europeo y los guaraníes y decían no queremos ir a la selva porque en la selva está el demonio como tú dijiste y ellos entienden lo usaban para pensando que los iban a salvar porque en esa época si tú no recibías el perdón pensabas que te ibas al infierno no había Richard Dawkins y nada de eso entonces muestra inclusive en ese contexto la brutalidad los locales los que escribían estos juegos y los que hacían estos mensajes mostraban lo difícil que era inclusive hay imágenes donde viene el conquistador y hay mujeres nativas y las pintan de una forma muy no las vamos a buscar ahora pero muestran parte del cuerpo que algo está mal y eso gracias yo lo aprendí gracias a a Ravaza a José Ravaza que estaba aquí en Berkeley ahora está en Harvard que era un especialista en códices y nos empezaba a mostrar los códices a decir piensa esto piensa este momento y es es una gran tragedia eso es lo que es esa tragedia esa tragedia para ir terminando es la misma continuación de la tragedia que sigue en esta literatura que leemos esa tragedia continúa hoy en día que continúa en esa en esa en esa en esa pérdida en esa violación en ese dolor de que lo que no es justo y el sufrimiento de las madres y de la gente por ejemplo en el otro cuento de Márquez para ir empezando ¿no? el de la siesta leyeron en la siesta de Márquez ¿qué les pareció? para empezar rápido así para entre los discípulos y después ver cómo eso es una continuidad de lo que era esto eso no terminó ahí no es que terminó vino el conquistador conquistamos todas está todo lindo tenemos Nueva York no continúa esa psicología del conquistador el conquistador como esta entidad elíptica es el señor de la tierra el dicho es en España está el rey y acá mando yo el rey me mandó a conquistar pero no mandó a conquistar a intelectuales no mandó a Berkeley Berkeley el obispo este filósofo no ¿quién vino? ¿quién va a ir a con yo te digo vamos a colonizar Marte vamos a mandar coeljes a Marte para colonizar ¿quién va a ir? nos mandamos a ¿quién? nos mandamos a ¿quién va a ir? ¿quién va a ir? ¿quién va a ir? ¿quién tiene que ir? tiene que ir no es una realidad que se repite cuando mandamos gente ¿quién va? ¿quién va al frente? pobres van los pobres los soldados ¿sí? y es muy difícil no quiero entrar en esta idea pero es una idea bastante presente ¿no? ¿quién va a ir al frente? no van los intelectuales los hijos ¿qué es? al decir el más alto quiere decir más importante al que no le queda otra es más Cervantes Cervantes una Cervantes Cervantes se iba a ir por el rey de Portugal lo iba a montar a las Américas hacia las Américas porque no tenía dinero para ir no lo man él pide ir era Marte porque tú llegas acá no había nada tenía que ser muy duro crea una como si yo diría entre comillas como si fuera una raza no una raza pero una como una genética ahí sería mejor crea una genética de la violencia crea una genética de estos acá no va a venir Dios a salvarme entonces yo pongo la espada adelante una es América es América todos querían imaginar sí todos conecté no estaba todo fenómeno no América era duro imagínense en el Midwest los mandaban venían así había un tren tomaban el Amtrak llegaban ahí no había caballos y morían los chiquitos de cinco morían tres sí sí a ver a ver venga rápido ok 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 I just think one of the reasons why we don't have a draft right now because they kind of figured out the to keep like the economies so horrible and have so many poor people and you don't need a draft anymore maybe you can send people to conquer to do your badly to get your goals because you keep them very poor and they don't have to I think the way they can stop the draft nunca quiero entrar con el tema porque es difícil es difícil ¿no? es difícil pensar porque hay gente que cree en América entonces yo ¿qué puedo hacer con eso? es difícil es muy fácil por ejemplo hace una vuelta trabajaba mucho la idea estaba trabajando escribiendo sobre la idea de soldado and the warrior the soldier and the warrior the difference between the soldier and the warrior un día un sensei me dijo cuidado con eso porque hay muchos soldados aquí entonces yo me sentí mal me dio pena yo no quiero ofenderlo y decidí no trabajar más el tema me hicieron muy bien me vino a decir ah tú idiota muy intelectual pero nosotros somos soldados marinos y eso yo pensé no es justo no es fácil es muy complicado es como decir un amigo que tenía una conferencia es afroamericano y viene de la vieja escuela de los Black Hunters no es como los chicos ahora ya están sus 70 no sé y un chico le dijo yo me crié en una época en la cual nosotros no votábamos ok entonces pero él decía muy sensible dijo this white kid it's not his fault empezó así this white kid that is feeling the pain it's not his fault genial es muy fácil tú me pegaste y te parto la cabeza y después tu hijo me va a partir la cabeza a mí pero él empezó diciendo no es tu culpa no es tu culpa tú no lo hiciste tú no me esclavizaste a mí y para mí fue muy importante esa idea por eso quiero tener cuidado ¿no? ¿entienden lo que quiero decir? es que hay gente que cree en América y pobre él lo hace por bien cree que va a ir a dar la libertad ¿en qué versión de América se cree? pero si quiere la libertad y lo crearon en esa realidad y él cree que va a ir a ayudar a otro ¿qué culpa tiene? y si verdaderamente lo está tratando de hacer ¿entiendes? yo no tengo el derecho de decirle eso porque si yo tendría el derecho de decirle mira tú por más que raza que sea tú pasaportes y ayudo a que mueran 60.000 personas en mi país que me violaban mujeres y tu país lo apoyó mirá qué lindo a ver vos que sos muy liberal ¿sí? y en Chile lo mataban a la gente adentro de un estadio de fútbol tu país lo hizo ¿ok? tu país era parte ni si yo digo eso por ejemplo porque soy de un teatro es difícil eso ¿qué culpa tiene usted si usted no mandó a matar a nadie? mi hijita que nació acá no mandó a matar a nadie ¿entienden? ella que nació acá en Oklahoma ¿sí? en el inmediato de verdad América ¿no? ella no tiene la culpa si alguien le dice a ella mira tú no yankee go home yo me diré mucha tristeza porque ella pobrecita ¿qué culpa tiene? ¿entiendes? tú no tienes la culpa pero sí tenemos la culpa cuando no decimos nada ¿no? cuando no queremos enfrentar la realidad ah papi ya terminó mi discurso político pero volví de Marquez venga sí pero ¿sí? soldado ellos ya saben de lo que es ¿estás segura? a veces sí puede ser o no quizás él sí quiere ir porque ya no me pasó algo así mira mira lo que me pasó a mí cuando durante la guerra durante la dictadura había gente de Amnesty International mucha gente en Sudamérica y muchos eran americanos yo me los encontraba estos rubios en el sitio no hablaba español no se les entendía nada y él quería ayudar él quería ayudar él quería no, no es justo lo que están haciendo aquí Kissinger no es todo el tiempo no sé si dicen bueno o mal pero la gente no sabe ustedes no están ayudando están ayudando a la dictadura es decir el Chiris vino acá lo trataban como un rey está complicado el tema ¿qué clase de democracia van a objetar? entonces pero había americanos que querían ir a ayudar ¿sí? entonces debe haber que no claro claro eso es lo que yo pienso entonces no hay que buscar absolutos me parece a mí usted contradígame usted en el paper ven a decir lo que usted dijiste de una porquería genial pero con base yo en esta altura estoy pensando que es difícil generalizar porque había gente entre los nuestros que lo apoyaba a Pizarro ¿no qué? y había gente en mi país que apoyaba a la dictadura estaba muy contenta con la dictadura y siguen apoyándola ¿sí? es complicado es complicado no es tan fácil por eso no hay absoluto pero volviendo a Marley yo quería hacer una introducción de esto pero ahora hablando de esto es que estos valores estos valores de la de la de la desesperación de la de la necesidad de la de las madres con las muertes y lo sigue nuestro inconsciente latinoamericano no se terminó puede pasar de una raza a otra puede pasar de un conflicto a otro sigue esa esa ese dolor y no lo digo porque es un delirio sino porque Márquez lo dice cuando él recibe Márquez cuando él recibe el premio Nobel dice esto y está en muro vaya al muro y le hace el discurso él dice América América esto América del terror América que ha sido violada y se robaban el oro de Potosí eso lo dice él dice Márquez cuando le dan el premio Nobel esta dice esta es nuestra ¿cómo es que dice? esta es la razón de nuestra soledad una cosa así ahora no recuerdo la frase concreta este es el dolor nuestro Márquez toma la palabra nosotros como América Latinoamérica ¿no? las Américas cuando decimos las Américas hablo de Latinoamérica yo en Estados Unidos también pero bueno en este caso sería diferente él está hablando de Latinoamérica este es nuestro dolor y continúa ese delirio esta matanza esta masacre ridícula del siglo XV XVI continúa hoy en nuestras masacres esos caudillos que vinieron esos conquistadores siguen con nuestros caudillos siguen con nuestros generales él dice son el mismo grupo y usted puede notarlo que hay otro elemento que se ve en estos códices que aparecen en la historia es un poco cambiado ¿cuál es? en los códices que encontramos que les mostré recién ¿tá bien? ¿tú? ¿un qué? ¿no es un periodo? ¿realizará el hombre blanco? muy bien pero en el códice ¿tú? estaba atahualba ¿no? el cura ¿el cura es un instituto o no? es de la fiesta ¿hay un cura? sí claro que hay un cura ¿es importante? sí es muy importante y más es casi uno de los centros de la historia ¿y cómo es la historia? a ver cuénteme para empezar ¿de qué trata la historia? a ver ven más o menos esta niña viaja con su madre en un tren que están de luto van a enterrar o o pagarles respeto al hijo que lo matan porque parece que robó algo y se ve mucha pobreza ajá entonces empieza con la historia que van en un tren ¿no? sí van en un tren horrible ya van en este tren ¿y qué se ve por afuera? las plantaciones de banano ¿y por qué tendría plantaciones de banano? ¿no pensás? ¿qué piensas? en Colombia claro exacto en el Caribe pero ¿qué más? la explotación del trabajador podría ser ¿no? en Latinoamérica se ha mencionado eso de la banana y la banana es un tema no cualquiera en Latinoamérica cuando tú hablas de la banana no porque es una república bananera eso es otra cosa o banana republica con la ecuada no con eso ¿no? es de banana republica así lo llaman la marca pero bueno ¿qué pasó con las bananas en Latinoamérica? ¿saben de alguna compañía de bananas? la chiquita 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 dos generaciones eso es así la moderna y la anterior la nuestra era qué chiquita banana ¿no? es más controlaban el país controlaban la política de Centroamérica a través de esa compañía es más como que dicen Panamá es un país porque había un canal Panamá y Colombia era un solo país y se volvió otro país ¿por qué? oh nada nada que ver con Panamá pobre Panamá ahora está todo bien somos todos los mismos pero Panamá se firma la independencia de Panamá ¿pero dónde? ¿se es Panamá? ¿cómo? ¿cuándo se firma? bueno si me tomaron el español 40 por ejemplo con eso lo hablamos ¿dónde se firma la independencia de Panamá arriba de una nave militar americana? ah ya era muy importante había que cuidar el canal porque el canal ¿qué? por la exportación de dinero pasan por el canal y si controla el canal controla el pasaje entre los dos pacíficos el pacífico y el Atlántico por ejemplo entre los dos océanos eso es lo que quiere decir es muy fuerte y la influencia de Estados Unidos en Centroamérica es esa es overwomen no es que venga ¿qué es lo que opinamos para nosotros para nosotros que fue lo que en el final se ha entendido porque el Estado se ha construido un país tan un país tan un país tan tan avalicioso porque fue lo que entregamos en el caso el canal era el contrato original era el Estado que estaba es complicado es complicado en la historia de Estados Unidos en el siglo XIX hay un gran debate bueno claro está en control de Panamá es decir no 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 está en control de Panamá pero estamos nosotros acá para cuidarte porque no pasa es decir es como que si Estados Unidos va a ser un imperio historia de los Estados Unidos tómenla ¿quién no enseña? Chuck Gulenberg no, ya me enseña más Chuck pobre no sé quién enseña pero la historia de la siglo XIX el gran debate del siglo XIX es si Estados Unidos va a ser un imperio o va a ser un país que no es imperial es más había un grupo que decía que no deberíamos ser como título imperio como Inglaterra que era un imperio que tenía colonias como España que era un imperio porque tenía colonias Estados Unidos también tendría que tener colonias y ya tenía un poco entre comillas colonias que no vamos a llamar colonias pero de otra manera ¿cuáles eran? en el siglo XIX Puerto Rico Juan Juan Cuba Cuba las Filipinas eran las colonias de España en 1898 pierde la guerra con España y toma posesión de esos lugares pero se pregunta se pregunta si lo va a querer como colonia o como otra cosa y empieza el gran debate había un debate nacional de que si nosotros deberíamos ser un imperio o no no era único ¿sí? no es único recibe no quiero hablar de Argentina todo el tiempo pero es de lo que sé un poco de la historia que me enseñaban es que la Argentina estaba pensando que nosotros debíamos ser una república un imperio y empiezan a mandar un barco y les bombardeaban los barcos a los españoles y más llegan a Monterrey si tú vas a Monterrey Monterrey Pacífico ahí está la Argentina tomó control de este lugar era algo delirante llegaban así les destruían el bastión militar a los españoles es que había un debate al final del siglo de si estos países deberían ser países como repúblicas o imperios esa influencia se ve luego en la presencia de Estados Unidos en Centroamérica especialmente a través de intereses comerciales y Chiquita Banana era una compañía poderosa que había una negociación ellos les traerían el tren hay un libro que se llama Bananas si lo pueden conseguir Bananas 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 de Fruit de Chain de World muy buen libro si alguien quiere leerlo es espectacular y cuenta como los ferrocarriles vienen a Centroamérica los ferrocarriles como en la historia por eso es importante que van en un ferrocarril y se van viendo las bananas la historia cuenta que estas compañías como era Stanford que hizo los ferrocarriles aquí en California hacían los ferrocarriles en Centroamérica en Sudamérica eran los ingleses lo que hacían los ferrocarriles es más hay muchas estaciones antiguas en Sudamérica donde están estas construcciones que parecen inglesas es que eran ingleses yo te construyo yo te construyo el tren gratis ok y tú me das el territorio a los costados de donde va la vía y te pido que se yo como yo te diría el tren va por acá y me das 10 metros para allá por ejemplo no sé o 10 20 metros para allá y 20 metros para allá y esto es mi territorio y es más todavía hoy en día alrededor de los ferrocarriles hay casas que son de son de la compañía en Centroamérica se dan cuenta que en este territorio se puede plantar y empieza a plantar bananas que era una de las frutas encima había el libro es espectacular porque cuenta la historia de una fruta que era la banana original que se traía de Asia esa banana hubo una epidemia y se perdió completo la banana que tenemos hoy en día es una banana diferente la gente que comió la banana original pensaría que es un asco esta banana no es una buena banana porque la original banana era buena pero esa banana se perdió es decir interesantísimo eso lo cuento para explicar que interesantemente cuando yo leí este cuento por primera vez inmediatamente el tren el tren va a marcar algo político estamos hablando del tren estamos hablando de la modernidad quien trajo el tren inmediatamente la modernidad viene de Europa en este caso puede ser de Estados Unidos en Centroamérica la imagen no es con Europa pero con Estados Unidos porque está al lado y las bananas es graciosísimo inmediatamente pensé wow esto tiene algo que ver con esto no lo estoy diciendo que estoy seguro pero me recuerda este concepto como el de Chiquita Banana ¿y quién va en este tren? ¿quién va en este tren? la mamá y la hija la mamá y la hija ¿cómo la describe Marge? saupérrimos ¿quién quiere leer un pasaje? a ver en esta época es una historia muy triste ¿están de acuerdo? una recontra triste pero de esa tristeza volviendo como a Fuentes a Rulfo de esa tristeza salimos nosotros los que son budistas les va a encantar todo el tema ¿no? mediante el turismo tú confronts sadness ¿no? vivimos en la tristeza no lo digo como religión sino como un análisis psicológico del tema sí es para mí es más triste porque como la mamá dice que no llora nunca llora entonces es como todavía sigue esa tristeza entonces es más como trae 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 sabes que eso que tú cuentas se ve en otras historias la misma cosa la joven llora y la vieja le dice no llores no ayuda pero represión ¿no? interesantemente eso era mi primera reacción después cuando empiezas a leerlo o ponerse en su lugar habría otra interpretación otra nos digo que la de esa no se habla claro que hay que llorar si tu meditatoria te que haces llora si te va a pasar vas a ver estamos todos juntos llora llóralo entiende lo que yo digo somos humanos claro si el chiquito está llorando no llores que lo macho y no llora ¿cómo voy a decir? no llora para mí llorar es eres valiente porque confrontas el dolor eso somos nosotros hoy en día ¿no? pero hay momentos en los cuales no hay tiempo para llorar porque está cayendo el dolor y tú estás en la batalla y tú estás empujando y la vida no es fácil es difícil o no yo no les quiero hablar como no es un programa de la tarde de los feelings y no, no esto this is literature this is deep literature ¿no? tenés que sentirlo si no esto no es nada claro que es difícil la vida es jodida es difícil es dolor es lucha y se te enferman en tu casa y tú sigue empujando ¿no? y los hijos y se enferman los hijos ¿qué dice compañeros? y para mí también fue importante que era niña porque tiene ese de que oh no yo como este pero porque soy niña tiene más el sentimiento que no es es una es algo como que estamos en una claro todavía sigue esta guerra no se claro 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 es un poco lo que quería decir eso que quizás la respuesta a eso para terminarlo era que ahora no hay tiempo para llorar ahora hay que empujar después vamos a llorar es el momento de la batalla sí perdón como una aceptación de hay que aceptar esto es nuestra realidad es el film eso es lo que es yo ahora lo leo así en el pasado lo leía déjalo llorar pero no hay tiempo para llorar ahora se ve en películas se ve en historias me acordaba de la de la la historia oficial cuando la mujer le dice su niñita que adentó era mi nieta ¿vieron la historia oficial? no es una película argentina hace muchos años ganó un premio un Oscar era la historia de una niñita que encuentra que era hija de desaparecidos que la habían robado no la habían adoptado porque la idea de adoptar es embrace es decir we are humans sí I cannot have this kid I gave it to you because I cannot because life is tough because it's complicated sí y el otro se vuelve el padre es como los animalitos ¿vieron cuando está el monito solo y viene la otra mona pobre que ya está vieja y lo agarra sí this is humanity this is not this is killing ok y la mujer le dice yo soy la abuela de la nena y la mujer se pone a llorar y le dice no llore no ayuda yo pensaba que feo llora llora pero no porque ahora no hay tiempo para eso ahora estamos en el medio de la lucha ahora hay que empujar con tanto entonces el que te dice no llores no es que es malo es más fuerte porque you have to break yourself I don't have any energy para decir me quedo parado entonces yo ahora cuando lo leía al principio leía a la madre un poco como no hay que sentir no hay que sentir pero quizá en ese momento no puede no tiene tiempo para sentir es una posibilidad y también la hora para mí porque siempre el calor y el tiempo es como un poco de la noche claro puede ser puede ser porque dice la niña tenía 12 años miren que interesante y la madre dice va en un tren viejo un tren un poco viejo esto no es muy bien si esto no es la estación de Nueva York no estamos en París saliendo con el flaneur no esto es el barrio esto es nosotros y dice serán los únicos pasajeros por ejemplo y miren la parte donde escriben dice que está en la primera página que la mía se ve en la página 6 al principio dice segundo o tercer párrafo dice la niña tenía 12 años y era la primera vez que viajaba nunca había ido en tren la mujer parecía demasiado vieja para ser su madre a causa de las venas azules en los párpados y el cuerpo pequeño blando sin forma en un traje cortado como una sotana viajaba con la columna vertebral firmemente apoyada contra la espalda del asiento y sosteniendo en el regazo con ambas manos una cartera de charol desconchado tenía la serenidad escrupulosa de la gente acostumbrada a la pobreza ven eso es lo que sucedió tenía la serenidad escrupulosa de la gente acostumbrada a la pobreza es decir alguien que sufrió mucho y sigue parado que sigue dando batalla porque evidentemente evidentemente Márquez estamos seguros va a sentir mucha afinidad con esta mujer sería difícil pensar que Márquez está jugando con este personaje sabiendo el contexto yo diría no siente esa afinidad esa tristeza esa compasión esa conexión ¿si? y la nena ¿cómo es? la nena parece estar un poco no prestando atención a lo que pasa ¿no? la nena parece ser un poco media la nena está un poco jugando mira por la ventana salta ¿no? y la madre no la madre es la que está serena ¿no? la nena está un poco como la nena está como si fuera un poco ausente de esto ¿no les pasa en un momento difícil cuando los grandes están así? el chico está al lado y él no está prestando atención a eso él está jugando porque la vida sigue adelante la vida no espera es profundamente triste este cuento si uno lo empieza a pensar no es un cuento paralelo cuando estamos deprimidos ¿ok? si está deprimido deje esto y vaya y vea no sé ¿cómo se llama? de Candid de Factory ¿cómo es eso? Charlie y Chocolate Charlie, ya algo así y llegan a un lugar ¿no? ¿lleva comida a la mujer? si si a ver cuéntame una bella una bella dulce un pan una bella ajá y como que tiene la comida así como que en Mérida porque le da lo mismo a su hijo que le da ella como que lo parte a la mitad como que lo tiene mucho es muy importante lo que está para mí es muy importante muy sensible de Márquez a mí me parece usted contradiga métrico si no acaso es un monólogo estoy yo hablando yo solo me parece muy sensible de Márquez ese detalle me pasó hace muchos años alguna marcha ¿sí? bien vamos a toda la marcha vamos y alguien ponía si van a ir a la marcha si traen los tajitos dice póngale limón a guacamole yo si van a traer gritaba si van a traer los tajitos al guacamole póngale limón porque dice como va a tardar mucho tiempo vamos a comerlo quizás en seis horas y se va a poner un poco oscuro entonces con el limón ya lo explicaba yo pero yo traje un Mastercard no ¿qué Mastercard? traje el tajito entonces ese detalle es importante es importante era no sé cómo explicarlo yo estoy tratando de explicar algo que a mí me produce eso usted piénselo pero si usted le produce eso porque yo hay que leerlo bien leerlo varias veces ¿sí? le va a hacer recordar cosas es la madre que va no sé va al cine y lleva el popcorn en el bolso ahora lo hacemos porque el popcorn es carísimo no tres veces la vida es carísimo sí seguro pero tiene todos esos transgénicos entonces no yo llevo el orgánico de vos eso ok ¿sí? no esto es diferente esto es es muy cabrón entonces yo te voy welcome a ver listo puede ser puede ser no they're just very very poor they're poor they're poor they have to go claro va a la defensa y agarra lo que tiene mi tía me contaba mi tía abuela cuando vino la revolución dice allí y estaban tirando tiros y mi papá me decía es como mi abuela me decía mi papá fue corriendo a un mercado y compró una bolsa de galleta marinera me decía una bolsa así de galleta marinera la galleta marinera la llaman galleta marinera porque es como un cracker son como cracker no tiene nada es harina y agua y los marineros comen eso porque te vas en el barco no vas a llevarte un baguette cuando llegas a los tres días es una rosca el baguette es así o no alguien dice vas y come me hace un baguette y déjelo toda la noche afuera mañana hay cinco mil ni el perro no quiere entonces que llevan crackers por eso lo llaman galleta marinera pero lo más barato y mi abuelo pobre corriendo por la desesperación que si hay una protesta muy grande no puede salir a comprar nada y él compra esa bolsa de galleta marinera me cuenta mi tía y yo se lo trajo a la casa entonces teníamos para comer eso es Europa es que viene que ah no ahora yo hay me tomo mi latte acá con mi press go back in time ¿sí? no muy lejos tienes tu mastercard latino anglo-saxon lo que quieras ¿ok? ven back in time pregúntale a tu abuelo la vida era diferente ¿sí? la gente era no tenía dinero entonces dice mi tía si teníamos con eso y con el mate y la galleta y la galleta podíamos comer a mí en día me parecería nosotros no estamos acostumbrados a eso ¿cómo? no tenían wifi y yo no podía llamar Amazon que te mande una casa con comida ¿entiendes? que está ahora yo todo que no pago esa es la realidad de ellos es simple el foco no tiene para comer y trae la comida y le va dando la arena ¿sí? otra es la niña siempre quitó los zapatos ¿cómo ella lo costó comprar de de ideal claro exactamente si saco los zapatos bueno está acostumbrado a zapatos y si le puse zapatos ¿qué significa? como signo el respeto tal vez ese famoso la ropa del domingo ¿nunca escuchan a una de eso? ¿qué es la ropa del domingo? a ver con lo que no sabemos ¿qué es la ropa del domingo? bueno me imagino que los domingos se supone que uno tiene que andar estuendido pobre o rico tienen que vestirse muy muy bien por la misa generalmente claro sería para otros el sábado podría ser para otros ¿no? el sábado al final te pone la ropa más limpia que tienes si eres judío por ejemplo si eres católico cristiano el domingo y ese trajecito marca clase eso los zapatitos que tienes aparte no los usas los usas cuando va entonces quiere decir que este es un momento especial a la nena le ponen los zapatos genial buenísimo eso de los zapatos porque si no está acostumbrada a andar en el zapato pero está descalza porque se pone lo mejor que tiene lo que tienen es muy poco ¿y a dónde van? ¿a dónde van con el tren? a la casa del juda donde está el cementerio van a ver al hijo van a ver al hijo del hijo ¿qué le pasó? lo mataron lo mataron y no sabemos si el hijo es el padre de la nena o no usted pudo saber si el hijo es el padre de la nena o es el hermano es el hermano ¿dónde lo vio ella? a ver, venga yo muy bien yo quiero sacarle ¿qué va a decir en el trabajo de la hermana? no, es cierto a ver, no sé yo le pregunto ¿es el padre? ¿o es el padre? un poco viejo ¿el padre de la nena? madre en la nena es un poco a por ahí es un viejo genial pero puede ser este es otro tema en Latinoamérica cuando uno ve a una persona dice pareciera que tiene 80 años tiene mucho menos ¿por qué? porque ha trabajado todo su vida porque la vida es difícil puede ser por otras razones una es porque la vida es difícil el trabajo es duro no tienes que irte a Latinoamérica puedes ir tranquilamente a otros lugares a los Estados Unidos tú llegas y lo miras no puede ser que tenga pelo el otro no tiene pelo y bueno parecimos mucho mayores tenemos la misma edad y bueno porque la vida es difícil está trabajando en el campo está trabajando duro entonces el cuerpo no responde otra cosa puede ser que es un argentino está comiendo carne todos los días con vino también puede ser o de francés si vale un buen queso no hago ejercicio podría ser pero no creo en este caso dice daba la impresión dice que la mujer daba la impresión de tener mucho más de lo que tenía ¿por qué? por el dolor por el trabajo porque la vida es difícil porque no hay ¿cómo se llama? Tony for our fitness y acá hoy venimos y tú tienes 50 años golpea la puerta y viene ¿cómo viene? con los jeans o con los pantalocitos esos ¿cómo se llaman? cargo y las botas y parezco Sting el de police que nunca tiene como 80 años pero se quiera 12 años o somos todos ¿cómo se dice? el cantante de los Rolling Stones a Mick Jagger que parece ok, come on sigue saltando como si hubiera 15 años no, esta es otra realidad entonces a mí yo les pregunto piénselo ¿es el hijo el padre de la nena o no? a mí me tiene que responder puede ser que va a ver a su padre o puede ser que su padre no estaba ahí y la abuela la cría no sé pero piénselo Marquez no te dice no dice la hija va a ver a su padre o la hija va a ver a su hermano no dice y te da el espacio para que tú pienses ¿qué tipo de familia es esta? ¿qué tipo de organización familiar es? y si haría eso tiene sentido porque es otra otra realidad especialmente en las familias latinas donde de repente está el hijo y está la nieta y la nieta se vuelve un poco la hija de la abuela y estamos todos juntos sí en el cuarto cuando el segundo párrafo sí indica que se sentó en el asiento puesto alejado alejado de la ventaniña de frente a su madre ah genial entonces es que es la hija de la hermanita chiquita yo lo dije genial genial yo lo que quiero que usted a ver lo que yo quiero que usted se haga esa pregunta para poder construir el contexto de esta familia usted va informándole va formando esta historia y después la va a ir cambiando ah no es la hija es la madre la pregunta viene a saber cuál es la conceptura de esta familia si yo comentaría que casi siempre la mamá siempre está bien para sus hijos claro claro el papá si el chico fuera el papá entonces le preguntan ¿dónde está la mamá de la mamá? claro ¿dónde está el papá? claro claro eso es lo que yo quiero que usted a ver cuando yo le hago una pregunta no es porque no sepa lo que está pasando lo hago para que usted cargue un poco y ver si puede construir esos alrededores del cuento porque muchas veces lo que no dice el autor es lo que estamos queriendo ver es como funcionar con sombras o con espacios vacíos hay mucha información que no tenemos no sabemos bien bueno luego sabemos cómo muere el muchacho ¿si? al final sabemos cómo muere es más les cuento otra cosa sabemos cómo muere porque esto es parte de otra historia esta historia aparece en otra historia lo dejamos ahí esta historia que usted está leyendo está conectada con otra historia de Márquez claro yo no le voy a estar pidiendo que lea la otra historia en 100 años aparecen partes de otros cuentos que se relacionan con otras historias entonces para usted es importante pensar en ese contexto que está alrededor porque si leo la historia sola se queda cerrado en esa pequeña historia y lo que Márquez está haciendo es como una especie de colmena donde uno entra por un lado y aparece por el otro mira lo que dice al final dejaron de comer y ahí viene la parte que ya la compañera nos dice cuando volvió al asiento la madre la esperaba para comer le dio un pedazo de queso medio bollo de maíz una galleta dulce y sacó para ella de la bolsa de material plástico una ración igual la tenía en la bolsita de plástico mientras caminan el tren atravesó muy despacio un puente de hierro y pasó largo por un pueblo igual a los anteriores solo que en este había una multitud en la plaza una banda de músicos tocaba una pieza alegre bajo el sol aplastante usted no sabe lo que es esto no tengo ni idea de qué es ese grupo que está celebrando pero Márquez va a querer que con esos pequeños puntos que arma usted va a expandir la historia alrededor el sol abrazante el caribe una celebración qué puede ser un santo no sé no te lo dice todo pero en ese contexto a mí por ejemplo mire cómo me afecta a mí no es que yo quiero que lo vea como yo lo veo pero yo cuando leo esto la imagino a la señora yendo en el tren con la chiquita saca el bollo de pan y toma para que coma y paso y por afuera y la celebración y adentro ella está triste es un poco así la vida uno va a una mala noticia y va en el auto y va pensando todo es un desastre se cae todo a pedazos y al lado está otro celebrando ¿qué quiere Márquez de mí con esto? después no quiere nada solamente lo quiere hacer sentir ¿entienden? la literatura muchas veces no busca una lógica de por qué hacerlo pero con el solo hecho de sentirlo empiezo a construir una imagen que luego va a construir la imagen de la madre ¿sí? ponte los zapatos y ahí viene lo que la compañera decía se saca los zapatos llega y llega llegan a este lugar ¿no? peinate dijo no dijo peinate peinate el tren empezó a pitar mientras la niña se peinaba la mujer se sacó el sudor del cuello y se limpió y se limpió la grasa de la cara con unos dedos ¿sí? con unos dedos cuando la niña acabó de peinarse el tren pasó frente a la primera casa de un pueblo más grande pero más triste que los anteriores ¿qué es un pueblo triste? con Marquez siempre hacemos esa pregunta y pasó por un pueblo que era no tan triste como los otros ¿qué es un pueblo triste? y nosotros sabemos lo que es ¿sí? ¿entienden? empezó a andar bueno más anteriores si tienes ganas de hacer algo hazlo ahora dijo la mujer después no dice dijo la madre interesante ¿no? ¿por qué no dijo dijo la madre? dijo la mujer después como queriendo porque se habla de Marquez como el gran cronista el cronista no está metido en la historia sino que lo está contando de afuera como lo dice que vemos en estos códices ahora bien Marquez no no termina y te dice cosas que son parte de los sentimientos de ellos después aunque te estés muriendo de ser no tomes agua en ninguna parte sobre todo no vayas a llorar ahí viene la parte que te he comentado la niña probó con la cabeza por la ventanilla entraba un viento ardiente seco mezclado con el pito de la locomotora y si si y llegan llegan a la estación ¿y qué pasa? hay gente esperando hay gente caminando cuando llega a la estación llega el pueblo este ¿qué es lo primero que sale de la historia? vamos que vamos terminando la soledad absoluta el abandono ¿por qué? bueno la siesta no hay nadie ¿y por qué? por el calor por el calor ¿qué hace? ¿por qué la gente tiene que descansar y es parte de la justicia? ¿por qué tomar la siesta? dice ¿por qué se toman tres horas? van a trabajar cierran desde las 12 hasta las 4 ¿por qué? tú nunca estuviste es insoportable el calor entonces lo que hace es cierran por mucho tiempo no hacen nada y reabren a las 4 o 5 de la tarde y quedan abiertos a las 10 de la noche porque entre esas horas no hay nadie y si tú viviste en un lugar donde hace mucho calor sabe lo que es no sale nadie ¿qué vas a hacer? te vas a tu casa prende el pestilador si tienes pero no un lugar fresco y duernos para aguantar el calor que hay en Sevilla en Sevilla hace 42 grados centígrados ¿cuánto es 42 grados centígrados? busquen el diciembre 42, 43 grados así, fácil ¿cuánto es? 100 grados 107 hace 42 grados a la tarde así, normal es lo que es está caliente el tema ¿no? es decir, 107 107 acá estamos llamando a la... no sé qué llamamos a la... al ejército a la ejército ¿cómo se llama? la... ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? no importa la... no, la... la armada la armada la armada no, el cine... no, no, no... entonces no hay nadie esa es la hora esa es la hora en la cual ellas llegan ¿no? eran casi las 2 y el sol cae así rajatabla a esa hora agobiada por el sopor el pueblo hacía la siesta los almacenes las oficinas públicas las escuelas municipales se cerraban desde las 11 y así es como ella llega ella llega intencionalmente a la hora que nadie la vea ¿y dónde va? si quiere ir al cementerio a donde descubra a donde descubra a donde descubra a donde descubra si está cargando el cementerio claro es como en Inglaterra igual vieron en Inglaterra sobre todo está la iglesia y al lado hay un cementerio ¿hay lugares así aquí también o no? no es tan común ¿no? no en Estados Unidos tenían la iglesia y el cementerio al lado ¿en el este? sí, en el este sí tenemos aquí también pero sí ah, aquí está la iglesia y al lado es como se llamaría el campo santo está la de la iglesia en el mundo latino es muy común no ya tanto en las ciudades grandes porque los cementerios son mucho más grandes pero para entrar al cementerio tienes que ir a través ¿de quién? ¿del curo? del cura oh tener llave eso era lo que estaba cerrado entonces ¿qué es que hablaba de nosotros más con esta idea? ¿qué le produce la idea de que el cura tiene las llaves en el cementerio? ¿qué tiene? tiene la llave otra cosa que le decís si no era eso santo de San Pedro exactamente San Pedro tiene la llave en el cielo en serio está controlado en este caso por la iglesia ¿sí? quiere ver al cura quiere ver al padre es muy típico lo que hace ¿no? quiere ver al padre dice elito al padre golpea la puerta no hay nadie ¿y quién atiende? la hermana del cura la hermana del cura genial ¿el cura vive con quién? con la hermana parece ser bastante lógico ¿no? porque el cura no tiene familia entonces vive con su hermana o vive con la madre es muy común ¿sí? la hermana abre dice ahora está durmiendo es urgente insistió la mujer su voz tenía una tenacidad reposada interesante la palabra que usa ¿no? una ¿la hermana religiosa o la hermana parece ser no parece ser que la hermana es bueno sería más complicado pero eso fue mi pregunta también pero es tan común que los cura viven con su familia con la mamá o con la madre no, vive con la madre o la abuela o tía claro yo sé los cura están a la madre o a la hermana o a alguien que en la familia vive con él interesantemente la hermana hace de la ama de casa no lo cuida a él pero el chiste viene por el lado de que el cura es muy arrogante pero palabras como estas tenía una voz tenía una tenacidad una tenacidad reposada que bueno es difícil entender esto sino este idioma una tenacidad reposada ¿qué es una tenacidad? fuerte talentía firmeza firmeza fuerte una firmeza no compromiso arrasadora que empuja es una una muy bien sí es muy es muy muy una tenacidad reposada exacto pero reposada como si alguien te dice dame el dinero tú le dices no te lo voy a dar es mucha y mi ti no y no se mueve ¿no? y no se mueve ¡ah! no mueve y también es como los perros grandotes cuando el chiquito está ¡ah! y el granito está ahí no se mueve no mueve no mueve con mi elefante ahí parado a todo el piso no es igual pero digo la puerta se entreabrió sin ruido y apareció una mujer madura regordeta de cutis muy pálido y cabellos color hierro los ojos parecían demasiado pequeños detrás de los huesos cristales de los lentes sigan, dijo y acabó de abrir la puerta entró en una sala impregnada de un viejo olor a flores que bueno, que bueno un viejo olor a flores viejo olor a flores un viejo olor a flores usted sabe lo que es esto? ¿alguien entiende lo que es esto? ¿qué es ese olor a flores? ¿qué es? ¿de dónde lo sintió usted? para ir terminando ¿dónde vio usted ese olor a flores? ¿dónde lo sintió? yo le digo ¿usted entiende lo que es esto? era un viejo olor a flores ¿sí? ¿entienden o no? en la iglesia y en las velas de... ¿puedo? sin miedo ¿dónde? si yo les digo ¿entiende usted esto? ¿sí o no? pero usted lo entiende quizá lo entiende por lo que significan las palabras pero quizá no entiende ¿cuál es ese olor? es un olor de cementerio de iglesia vieja es un olor especial es el olor del cementerio cuando vas al cementerio hay un olor diferente y se celebró a la muerte ¿no? es ese olor como la iglesia cuando uno entra en la iglesia hay un olor diferente es un olor como bueno de ciencia pero es un olor no sé allá no sé a gente le gusta no sé pero ella él quiere agregarle él quiere agregarle eso él quiere agregarle eso que es muy espectacular nosotros lo apreciamos es como si yo te digo ¿cómo usted quisiera describir telegraph? imagínese si que usted quiere ponerla telegraph 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 avenue ¿sí? a amoeba y todo eso ¿no? con mouse en frente y hay un olor allí y usted lo quiere describir es muy difícil es ese olor a hiposo hiposo no 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 es un olor a no no es un olor a a fumar no con la pipa por la casa no sudor y no no es un olor a es como el color del piso de telegraph está tan sucio ya no está sucio nunca fueron a un pub un pub un lugar donde se escucha música underground ¿sí o no? sí ese lugar algo no está mal ¿cómo logro hacer eso? hay como 50 años de locos que fueron viniendo y viniendo y poniendo y pose es un color opaco oscuro impregnado en todo ¿sí? como una caverna ¿cómo va a describir eso? piénselo cuán difícil es él lo hace con la iglesia de esta cementerio y lo hace con dos palabras ¡pum! con dos palabras así es como ganar un partido ajedrez en tres jugadas un poco difícil bueno si el otro es bueno por supuesto pero es casi imposible ese olor ese olor a viejo olor de flores es espectacular con esa palabra con eso solo impregnada y la palabra impregnada apoya impregnada de un viejo olor de flores no dice olía a flores viejas no funciona si yo digo olía a flores viejas no funciona pero la palabra impregnado de un viejo olor es espectacular ¿cómo puede hacer eso? ¿entiendes? wow eso lo marca él como es un heavyweight es un gran escritor si le cambias una palabra si dices impregnado a un olor de flores viejas no funciona es la casa de mi abuela con las flores no si digo impregnado a unas flores con olor a viejo tampoco no le puede cambiar nada una coma de la palabra impregnado un viejo olor de flores sabemos que no está hablando de las flores está hablando de los cementerios que huelen a un olor como parece fósforo no sé cómo explicar ¿qué hace ese olor allí? es complicado parece que fue una mezcla de mármol de mármol y muerte no sé cómo explicarlo él lo hace con esas tres palabras muy bien ya sé ya estoy viendo que están guardando las cosas terminemos este cuento en la próxima clase y luego si pueden empezar es lean el hombre de las salas fenómenes ¿ok? y si quieren ver la película es igual la película es bastante graciosa que está en el internet pero la película no cuenta el cuento por completo ¿ok? andión no se olviden de firmar 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 la película